María Chunchu, ¿dónde está la señora María? La guagua de María, ¿dónde se me escapó? Allá está, pues hija, bailar María. ¿Vas a ver un disco? A las Marías que bailen, yo sí les doy el disco, porque no creo que les llegamos. Ahora sí. Toritos me ayudan, toritos, toritos. Vamos para allá. Toritos me ayudan, toritos, toritos. Yo me enamoré de una mujer. Toritos me ayudan, toritos. En ese mayo, yo me enamoré de una mujer. Porque para mí, pobre de mi amor, ella es mi consuelo, de mi parecer. Porque para mí, pobre de mi amor, ella es mi consuelo, de mi parecer. María Chunchu, ¿dónde está la señora? ¡Ay, ay, ay! Yo creo que ya se lo ganó. Se lo ganó, no se lo ganó. Sí. Cántenle un poquito más, ¿ya? María Chunchu, ¿dónde está la señora? María Chunchu, ¿dónde está la señora? ¡Fuerte! María Chuncho, no seas así, mira a tu marido, que te amas a mí. María Chuncho, no seas así, mira a tu marido, que te amas a mí. María Chuncho, no seas así, mira a tu marido, que te amas a mí. María Chuncho, no seas así, mira a tu marido, que te amas a mí. María Chuncho, no seas así, mira a tu marido, que te amas a mí. María Chuncho, no seas así, mira a tu marido, que te amas a mí. María Chuncho, no seas así, mira a tu marido.